No sé qué pasó, vinieron y a las dos de la mañana, dos y media habrán sido y me tirotearon la casa. No sé qué quieren, qué buscan, porque yo no tengo nada que ver con nadie. No trabajo ahora porque tengo a mi hijo con discapacidad, pero bueno, qué sé yo, no sé qué pasó. ¿Cuántos tiros? Ocho. Ocho tiros. Tengo, no sé, tengo una bala todavía ahí. Pero lo tapamos. Ok, ponlo así. Está bien, no hay problema. ¿Me dieron acá? ¿Ahí? Sí. Bueno, a este lado. Cerremos el perchero. Y allá otro más. Sí. Bueno, después acá en la ventana. La ventana, en la cortina también, por lo que veo, obviamente ha traspasado la cortina. Bueno, y allá del otro lado del negocio. A ver, en la cortina, acá está. Ahí está. Y en la ventana, en el vidrio. En la ventana, ahí en el vidrio, entonces. Y habrá traspasado acá. Y también hay balas. Acá. Orificios. Acá. Perdón. Acá. Y acá, ¿eh? Pegado a la puerta. Sí. En el vidrio. ¿En el marco? Entró ahí. ¿En el vidrio? Entró para adentro. Le rompió un desodorante que tenía la chica. Bueno, y acá pegó otra, dice la policía. Así que, bueno, no sabemos. ¿Quiénes fueron? ¿Alguien vio algo a esa hora? No, escuchamos. Yo estaba durmiendo. Escuchamos el impacto. La chica de allá enfrente también. La chica acá se tiró bajo la cama. El muchacho de acá también, que es peluquero. ¿Sensaciones? Que no sabía qué pasaba. Yo corrí para el lado de atrás y, bueno, qué va a ser. Y bajé. Después la llamé a la vecina para ver si no había alguien acá afuera. Porque digo, capaz que salgo y me tiran, me acribillan acá afuera, no sé. Desde que escuché una moto, una moto, era una Falcon, negra, con dos muchachos. Que dobló para allá, justo allá está la policía. Y dice que los corrió. Los corrió por acá, se fueron para allá. A los chicos que estaban todos allá sentados en la esquina. Dice que le dijo con el revólver, no sé qué era. Supuestamente la policía dice que era una 9. Y los amenazó, se tiraron todo al piso a los chicos y siguió con la moto hasta Camino Granadero y se fue. ¿Tienen problemas con alguien? ¿Sospechan de alguien? No, no tengo sospecha de nada. Porque mi hijo, ya te digo, mi hijo, mis hijos trabajan y el otro anda con los chicos de acá. Pero no tienen nada que ver, mi hijo. Se equivocaron de personas. Me decías, ¿uno de tus hijos tiene una discapacidad? Claro, mi hijo de 11 años tiene una discapacidad. Yo le digo que no vengan más acá porque está mi hijo. Mi hijo juega acá adelante en la mesa. Mis nietos. ¿Es la primera vez aquí en esta cuadra, en el barrio, que sucede algo así? No, ya acá a la vuelta hicieron lo mismo. Después en Ricardo Núñez también tiraron y no sé. No me dio miedo porque no tengo miedo. Porque no hago nada. Si yo haría algo malo, estaría con miedo. Pero yo vivo tranquila. Pero con esto yo tengo miedo por mi hijo que tiene discapacidad. Mi hijo Brian que va a trabajar todos los días, que es taxista. ¿Entendés? Que no tenemos nada que ver. El Juan que se lo lleva a veces el padre a trabajar. O sea que no sé. No sé. Yo ahora de acá todas las amistades de él la saqué. Porque si alguna amistad hay algo que hace algo en turbio y yo no lo sé. Y me voy a comer un garrón por otro. Igualmente cualquier conflicto, resolverlo así es una demencia, ¿no? Es muy peligroso además porque ponen en riesgo a la gente que vive adentro. Claro, pero se ve que no le importa a ellos. Ellos están jugados. Pero yo no estoy jugada. Porque si a mí le pasa algo a mis hijos y yo me voy con mis hijos. Lo que lucho día a día con mi hijo Lisandro, que tiene una discapacidad. Día a día porque a mi hijo le siguen agarrando crisis y está medicado. Ahora tengo que hacer un eletro y todo. Lo que luché de bebé con él y me lo van a llevar con un tiro. No. No. Y mis nietos, cuatro años. No. Yo me voy con ellos.